Y ahora sí vamos a pasar a la segunda etapa de trabajo. Que justamente es las claves para el montaje de exposiciones. Bueno, acá van varios factores previos. Graciela, no sé si querés venir con nosotros también para intervenir un poco y conversar también porque vamos a hacerlo un poco dialógico. Primero, plantear una idea principal que toda exposición, toda exhibición tiene que partir de un plan. Se tiene que planificar. Que este plan puede tener contingencias. Que en el caso práctico nuestro lo tuvo. Y a pesar de esas contingencias, salió. Entonces, como tener esto en cuenta, tengo que tener un plan principal. Y después asumiré esas contingencias que vengan y tendré en cuenta en esas contingencias también el tiempo que tenga para afrontar esas contingencias y también la calidad y los fondos económicos que tenga para ponerla en marcha. Que también es parte y es uno de los factores de una puesta en escena. Esta imagen a mí me vuelve loca. Es una caricatura de Pelele, justamente en la obra de la espada. Así que ahí alengando el personaje en cuestión. Bueno, empezamos un poco a trabajarlo y lo primero que vamos a ver es que lo primero que hicimos es formar un equipo de trabajo. Un poco ya lo habían adelantado, ¿no? Un equipo de trabajo que va a generar la exposición, que va a conversar, que va a dialogar, que va a intercambiar miradas. En ese equipo de trabajo justamente va a estar un equipo interdisciplinario. Vieron que yo antes les contaba la impronta que tuvo la biblioteca en la gestión de Graciela Perrone que empieza a trabajar con equipos interdisciplinarios. Concibe una biblioteca como un todo. Y estos equipos interdisciplinarios, el área de historia, el área de letras, el área de educación, empieza a trabajar en estas reuniones y a conciliar. Ahí empezamos a ver cuáles son los objetivos, cuáles son las tareas que tenemos que hacer. Empezamos a asignar los roles a cada uno. Todas las áreas están involucradas. La gente de diseño participa también desde el origen, en esta génesis de la exposición. Estas reuniones que empezamos a hacer, generales, después se empiezan a achicar, se empiezan a contar. Se empiezan a contar por las determinadas áreas que empiezan a tener relación y comunicación entre ellas. Y entonces empiezan a trabajar en varios ejes. Uno de los ejes principales es la escritura del guión y los textos de la exposición. Acá es impresionante cómo todo cruce esta transversalidad que se da de las letras de la historia del diseño gráfico, que también participa, genera nuevos contenidos para exponer, para decir. ¿Qué se quiere decir? ¿Cómo quiero presentar la información? ¿A qué público se dirige? Pienso en una escritura en base a lo trabajado en relación a la historia pública. Por eso es que yo me desprendo y nos desprendemos, en este caso, de los conceptos de historia pública. Hago un discurso de un guión expositivo que no sea demasiado exhaustivo, sino que sea como píldoras, como trabaja mucho Graciela y suele siempre decirnos, en este tema de las píldoras, ¿para qué? Para acercar al visitante, para que el visitante pueda ampliar. La idea es motivar también en las exhibiciones y eso es un poco lo que se ve en esta escritura. Acá hay dos ejemplos de escritura. Una que es una cronológica, que también podría no existir, como habíamos hablado antes en el tema de historia pública, ¿se acuerdan? Y en el caso de la curaduría del Malva, que podría haber sido tranquilamente conceptual. Pero bueno, hicimos una cronológica para que el visitante tenga una caracterización general de la época. Y la otra es, ahí en forma vertical un poco, ideas. Ideas que surgen de lo que ha sido Lugones, en el caso este es el caso de la educación. Sí, como siempre, como es un caso práctico, quienes ya nos conocen están acostumbrados a que se llevan siempre de las videoconferencias algo para poder implementar en su espacio de trabajo. Y como el público y el equipo de trabajo y a quien va dirigido, justamente, miembros del sistema educativo argentino, entonces es que estamos trabajando así, de esta forma, para poder implementarlo en los espacios educativos de cada uno. El siguiente paso, dije que voy a ir un poquito más rápido, porque quiero que ustedes intervengan. Creo que es muy rico también lo que ustedes tienen que aportar, sobre todo el tema de preservación y el tema de esto, de cómo llegaban las obras y demás y los traslados que existen en todas las instituciones también. Bien, el otro punto es la selección, la localización y la búsqueda del material que se escondrán. Ahí ven una foto donde están en plena acción Graciela, Laura y Germán, en plena lectura, en plena búsqueda. La importancia del área de procesos técnicos, procesos técnicos de la Biblioteca Nacional de Maestros nos ayudó muchísimo en generar los listados desde el catálogo, tener un catálogo bueno, un catálogo completo. Un catálogo específico con varias notas que nos oriente después en la búsqueda para que este equipo de trabajo pueda encontrar estas fuentes, se basó o se fundamentó en esa área de procesos técnicos que catalogó previamente esa pieza para poder encontrarla. La idea también de préstamos interinstitucionales, que fue un poco un caso que después vos, Cristian, nos vas a contar pero fue el caso que se dio entre nosotros también, cómo se generaron estos préstamos interinstitucionales. El siguiente paso es el del diseño gráfico, que voy a pasar muy por encima. El diseño gráfico tanto de los materiales que fueron de difusión, como también los que sirvieron de soporte para la exposición y para difundir el acervo. Después Graciela va a continuar con este punto. Acá marcamos un punto que es el de logística, el del pedido de material, casación del material que desde la Biblioteca Nacional de Maestros también se generó, pero en diferente grado. Por eso quiero que Cristian empiece a trabajar un poco cómo se trabajó en la Biblioteca Nacional. Bueno, buenas tardes. En la Biblioteca Nacional lo que hacen la gente de curaduría o barra investigadores es seleccionar el material. Los chicos del Centro de Estudios Borges los han seleccionado por la base de datos que tiene la Biblioteca y por el conocimiento de los fondos que tienen en la Sala del Tesoro. Lo que hacen ellos, nos pasan al Departamento de Exposiciones el pedido de material con la ubicación y nosotros nos encargamos mediante planillas ya establecidas dentro de la Biblioteca Nacional al sector que corresponde. En este caso, todo el material, por su valor histórico y económico se encontraba alojado en la Sala del Tesoro. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Si hace el pedido de material, pon un formulario que ya es formal de la Biblioteca y el personal de la Sala del Tesoro lo busca, en este caso, lo selecciona de las estanterías y lo que hacemos nosotros es chequear que el material coincida con el material que solicitó el Centro de Estudios y Documentación y lo que se le pide al centro es que mande la cotización del material. Como están especializados en el tema de estos libros, ellos pasan la cotización del material y mediante este departamento se pide al área de la Dirección de Administración que gestione el seguro correspondiente. Ustedes tienen que tener en cuenta que en el caso de la Biblioteca Nacional, el material que está es patrimonio de todos los argentinos. Por ende, todo material que salga de la Biblioteca Nacional tiene que salir con un seguro correspondiente por una cuestión de que aunque el material se pierda, aunque tenga una cotización elevada, ese material que se seleccionó no se va a poder conseguir muchas veces los manuscritos o libros que tengan pocas ediciones y demás. Entonces se hace una cotización, se hace el seguro correspondiente. El seguro es sobre el traslado desde la biblioteca, en este caso al Centro de Estudios y también se hace una póliza por el material que va a permanecer en el Centro de Documentación. El seguro tengan en cuenta, si alguna vez tienen que hacer algún seguro correspondiente, que le va a pedir qué medidas de seguridad tiene cada sala. A veces piden circuito cerrado, las vitrinas con cerraduras y demás. Todo eso se tiene que generar en la póliza y brindar la información porque todo lo que no se ponga en la póliza de sistemas de seguridad, llega a haber un robo, un incendio o algo, el seguro no lo va a cubrir y eso va a ser un problema para la institución porque no va a poder recuperar ese material. Una vez que están los seguros correspondientes, el director o la subdirectora de la institución, que es la Biblioteca Nacional, firma el traslado y nosotros ponemos todos los mecanismos necesarios para que se pueda trasladar el material al Centro, en este caso al Centro Borges o muchas veces nosotros hacemos muestras itinerantes y se hace el mismo procedimiento. Bien, un poco Cristian vos hablabas y yo recordaba a nivel un poco más micro, tan macro como ustedes, pero a nivel micro que nosotros también tenemos casi similares los procedimientos, en el hecho de la tasación de esas obras, de los muebles, en el caso de con ustedes tuvimos que hacer el préstamo de los muebles, ahí trabajó mucho el área de administración de nuestra biblioteca así que también va este reconocimiento, no están ahora presentes, pero va nuestro reconocimiento a ese grupo de trabajo que gestionó todo esto, siempre en relación y en conversación, esto como vos decías, con los curadores, con el equipo de trabajo que generó la exposición o el nudo de trabajo de la exposición. Seguimos un poco más y vamos a la intervención del área de preservación. El área de preservación creemos que en cualquier exposición es fundamental, nosotros también consideramos y estabilizamos las obras, estabilizamos las obras para trabajarlas y en especial ahora vamos a ver algunas ideas que nos va a aportar la Biblioteca Nacional para la exposición de esos libros y de ese fondo en las exposiciones o en las exhibiciones de libros. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a los organizadores, a la Biblioteca Nacional de Maestros, bueno, muy especialmente a Mariana y a Graciela y bueno, y a todos ustedes quienes nos están escuchando en el país. Bueno, para dar inicio sé que tengo que ser muy breve, así que voy bastante rápido con los ejes, pero quiero que se lleven cuestiones fundamentales para que puedan implementar. El material que nos llega al Departamento de Preservación viene de las distintas áreas de la biblioteca, nos llega a través del área de exposiciones, aquí Cristian es quien nos hace llegar este material y ya tenemos el camino, de alguna forma la metodología muy aceitada. Nosotros hemos desarrollado fichas y la cuestión de la documentación es clave, todo el material mientras se está trasladando, aunque sea un traslado interno, eso tiene que estar registrado. Obviamente usamos remitos, listados, etc. y nosotros desde el Departamento de Preservación hemos desarrollado una pequeña ficha, que la pueden ver en el Power, que parece un señalador, y nosotros le pedimos al área de exposiciones que vaya completando alguna de estas cuestiones, especialmente datos e informaciones que nosotros necesitamos para poder tratar y estabilizar el material. Que ahora ya más adelante voy a entrar un poco en detalle con esto. De todas maneras, esto llega al área, específicamente al área de restauración y allí se lo trata como a cualquier otro material patrimonial de la biblioteca, se les hace un registro fotográfico de ingreso y se llena una ficha de tratamiento, una ficha que tiene datos básicos, que es la que pueden ver también en el Power, la que es más grande, ahí va información, número de inventario, ubicación física, título, etc. Se le hace un mini reporte del estado de conservación del material y del otro lado de esta planilla, que ahora ustedes no lo pueden ver, se va a dejar asentado el tratamiento, o sea, la intervención. La idea es estabilizar el material que pase por una exhibición. Y acá quiero también ser muy clara, porque a veces nos preguntan, bueno, ¿todo el material que se va a exhibir se restaura? No necesariamente. Lo que nosotros como área de departamento tenemos que hacer es que todo el material que vaya a exhibirse nosotros podamos verlo para hacer una evaluación. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que determinar si ese material está en condiciones de ser exhibido, eso será en función de su estado de conservación, del tipo de deterioro, del tipo de daño, y la idea es estabilizarlo, es decir, que no corra riesgo en una exhibición. En esos casos, por ejemplo, los tipos de deterioro más comunes que enfrenta el patrimonio, librario especialmente, es hojas sueltas, tapa suelta, lomo suelto, capitel flojo, es decir, muchas veces viene fragmentado, entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que, bueno, no haya ninguna pérdida de materialidad y, por ende, de la información. Así que, bueno, nuestro objetivo es que el material sea estabilizado y pueda ser exhibido. Cuando el material no está en buen estado de conservación, se lo interviene. Y en algunos casos, cuando el material está en muy mal estado de conservación, ahí nosotros hablamos, ya sea con la gente de exposiciones y también con curadores, investigadores, si nosotros tenemos tiempo, obviamente se restaura. Ahora, si estamos con los tiempos cortos, como muchas veces sucede o hay mucho material en mal estado de conservación, ahí lo que hacemos es dialogar y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el más importante? ¿Qué es lo más relevante? ¿Esto te lo puedo restaurar? Y siempre intentamos encontrar soluciones, porque muchas veces también nos dicen, bueno, a ver, este por ahí déjalo porque tenemos otro que es parecido o nos sirve para el discurso. Así que, digamos, en esto quiero ser muy clara que nuestra intención no es que uno va vetando qué materiales sí, qué materiales no, es encontrar una solución que nos sirva a todos. La intervención que se hace del material que requiere restauración es mínima. Acá yo les puse también en el power algunos conceptos básicos que también se aplican a todo lo que es el patrimonio de la Otega Nacional cuando pasa por el área de restauración. Además de la mínima intervención, hay un respeto total por el material y su originalidad, si podemos hablar de originalidad porque, bueno, nos llega en un estado y nosotros intentamos respetarlo lo más posible y con esto quiero decir, si el material era de tapas duras, se respetan esas tapas duras, si eran de tapas flexibles, se respetan esas tapas flexibles. Digamos, no queremos hacer reencuadernaciones que de alguna forma sean falsos al material que nos llega y al registro con el que viene. Y siempre los materiales que se utilizan para restaurar, digamos, tienen que cumplir determinadas características que tienen que ver con la reversibilidad, compatibilidad y estabilidad. Que sean reversibles significa que el día de mañana se pueden retirar. Siempre sabemos que los materiales que hoy se usan, por ahí el día de mañana no son los ideales. Sabemos que va cambiando mucho la ciencia, el estudio, así que tenemos que ser muy prudentes en ese sentido. Que sean compatibles significa que, bueno, de alguna forma hay materiales que son muy buenos, pero no son compatibles, es como si no se llevaran bien con el material original. Así que tenemos que encontrar el material adecuado para nuestro patrimonio. Y por último, y esto es fundamental, es que sean estables. Eso significa que sean estables químicamente, que no se deterionen con el paso del tiempo. Muchas veces van a escuchar sobre el material calidad de archivo, material de conservación, etc. Así que siempre estamos buscando eso. Ahora bien, voy a hacer especial énfasis en lo que son los soportes de exhibición, que pienso que es algo que se puede implementar, que ustedes pueden implementar. Hay un montón de tipos de soportes, yo hoy les voy a hablar de algunos tipos de soportes, al menos los que nosotros estamos haciendo. Y esto que les voy a contar, también fue un largo proceso de aprendizaje. Hace mucho tiempo que venimos haciendo esto, y fuimos cambiando a lo largo del tiempo. Y esto que les cuento, de alguna forma, es la mejor opción a la que llegamos. Ante todo, ¿por qué un soporte? El objetivo que tiene es lograr que el objeto que se está exhibiendo esté lo más cómodo posible. Y acá tiene que ver especialmente el deterioro por fuerza física. Piensen en la gravedad y el objeto, en este caso un libro por ejemplo, tiene que poder sustentar su propio peso. Entonces, tiene que tener algo que lo soporte para que la gravedad y la fuerza física que se ejerce el peso no lo deteriore. Si estamos diciendo que tengo objetos frágiles, que por ahí no soportan el peso de sus tapas, empiezan a romperse, los lomos se rompen, tensiones, deformaciones, etc. Así que es muy importante tener un buen soporte. Y cuando hacemos un soporte también tenemos que tener ciertas consideraciones. Especialmente el tiempo de la muestra. ¿Cuánto dura la muestra? ¿Es una muestra temporaria? ¿Es una muestra permanente? Si hablamos de una muestra temporaria, es una cosa. Así todo hay muestras temporarias que duran hasta un año. Entonces, ese dato es clave que los chicos de exposiciones nos lo pasan. Así nosotros ya tenemos una idea de a qué nos tenemos que enfrentar y qué es lo que tiene que poder soportar el patrimonio. Los tipos de vitrina. Y así a muy grandes rasgos, con los chicos de exposiciones, vimos en llamar lo que son las vitinas verticales y horizontales. Que es como muy a grandes rasgos, pero esto nos define la tipología del soporte. Porque cuando el visitante, el público se acerca, hacia donde van sus ojos, yo no puedo hacer un tipo de soporte horizontal en que la persona tiene que mirar hacia abajo a uno que tiene que mirar hacia arriba. Así que bueno, esas son cosas claves. Y yo les marqué ahí en rojo lo que es la fichita esta que parece un señalador. Los chicos de exposiciones nos pasan y nos dicen qué tipo de vitrina para saber qué tipo de soporte tenemos que hacer nosotros. Y por otro lado, también es vital conocer dónde se exhibe. Y acá a veces parecemos como muy hinchas o que estamos a veces muy encima de eso. Son muy hinchas. Pero les explico, todos los soportes son específicos para cada objeto. Nosotros hacemos un soporte para un libro. Y no solo para ese libro, sino para la hoja en donde se tiene que abrir ese libro. Por ahí se abre en el medio, por ahí se abre en la portada, contraportada. A veces no se abre y simplemente se exhiben las tapas o la contratapa. Esta información, digamos, si yo no la tengo de antemano, no puedo saber cómo hacer el soporte. Hay veces que los soportes se reutilizan, pero así todo tenemos que adaptarlos y es un problema. Pero bueno, es algo que hacemos y que está bueno para reutilizar material y no incurrir en tantos gastos. Pero lo que sí tienen que entender es que el soporte es específico y no sirve para otro libro. Los materiales que utilizamos para crear estos soportes, ¿se acuerdan que necesitamos materiales estables, compatibles, etcétera? Con los que mejor hemos dado son con Fonbor. No sé si están familiarizados, pero es una espuma. Es una espuma de polietileno que arriba y abajo tiene una cartulina blanca satinada. En muchos casos lo utilizan para hacer nomencladores. Es un material muy liviano, fácil de cortar, con cúter. Y lo mejor de todo es que es económico. Entonces, cumple con todo lo que nosotros necesitamos, que sea estable, compatible. O sea, es un material de calidad, de conservación. O sea, que puede estar en contacto tranquilamente con nuestro patrimonio. Cumple estas características de fácil manipulación y de bajos costos. Las planchas son amplias, o sea, que se pueden aprovechar mucho. Y insisto que podemos adquirirlas fácilmente porque se compran en artísticas y en librerías importantes. Después, para unirla, vamos a utilizar cinta bifaz. Y después está el mailer, que es esta película de poliéster, que es otro plástico que está indicado para conservación. O sea, que tranquilamente puede estar en contacto con el papel. Y normalmente los utilizamos para hacer tiritas, que lo que hacen es sujetar suavemente al objeto para que las hojas no se den vuelta. Y acá ya les traje un par de ejemplos. Estas le decimos cunas. Bueno, ahí ven las fotos, la foto de registro del ingreso. Como estaba el libro, bueno, en ese caso tiene el lomo, está desmontado por uno de sus lados. Bueno, eso fue restaurado, se unió, etc. Y después se le hizo el soporte, que ustedes pueden ver que está abierto en la portada. Y estaría soportando lo que es el peso de la tapa. Y ahí pueden ver el foam board, que simplemente se hacen unos cortes, se lo dobla, se tienen que tomar muy bien las medidas. Y creemos que ha sido la mejor solución, no solo con esto que les decía en cuanto a costos, sino que también en cuanto a tiempos de trabajo. Y a nivel estético quedan prolijos y a lo sumo lo que se puede ver es que está ahuecado eso. Uno puede ver a través, si se pusiera a la altura del soporte. Algunas veces, algunos les ponen algún tipo de parante o algo, pero la verdad que son lo suficientemente sólidos y resisten. Lo cual es muy importante. Y ahí pueden ver también la tirita de Mylar que sostiene la primera hoja. Esta cuna que, bueno, decimos doble porque se hace de ambos lados. Acá podemos, mientras antes teníamos un libro de una encuadernación, con lomo redondeado, tapadura, etc. Bueno, ahora les puse otro ejemplo. Muy diferente. Este es un libro en rústica, contemporáneo. Sabemos que estos libros en rústica tienen muy difícil la apertura. A pesar de que este libro es muy nuevo y no está deteriorado y el papel está en buenas condiciones. Pero este se los puse especialmente porque lo que quería que vean era que aquí el ángulo de apertura es bastante, lo hicimos bastante chico, un ángulo bastante cerrado. Quizás no es como muy gentil en algunos casos para quien lo está viendo, pero a nivel de la conservación, abrir más ese libro es un riesgo. Estamos hablando muchas veces de libro pegado y, bueno, no sé si les ha pasado de abrir un libro pegado que es uno que siente que hace track. Bueno, eso era lo que estábamos evitando. Así que, bueno, esto de tener en cuenta los ángulos de apertura es muy importante porque, bueno, el libro está en tensión o no, según el soporte que nosotros le hagamos. Y ya para ir finalizando también les traje otra opción. Esta es otra cuna doble. Este libro, bueno, la restauración nos llevó bastante tiempo. Interno, había, tenía muchas rasgaduras, el tipo de lomo, ese es un dolor de cabeza para la restauración. Pero más allá de eso yo les quería mostrar el soporte porque en este caso lo que se exhibe es una lámina. Entonces, esta lámina de tipo desplegable que estaba hacia el final, se hizo un soporte como normalmente lo veníamos haciendo de cuna doble, pero en este caso lo que se hizo es, se agregó, ustedes ahí no lo pueden ver, pero hay una cartulina, también esta cartulina de unos 300 y pico de gramos es apta a conservación, pH neutro, y simplemente, digamos, la apoyamos y después con Mylar logramos fijar, con tiras de Mylar logramos fijar el extremo de la lámina. Así que, bueno, esta es también otra opción para pensar en material. Y finalmente, les hablaba esto de si es un soporte en vitrina vertical horizontal, les traje este otro ejemplo, que cuando van en vitrinas verticales o que están empotradas en paredes, etc., que estos son muy útiles para, bueno, exhibir los libros y también en casos cuando queremos parar una revista o un documento que no tienen, digamos, cuerpo y tienden a caerse, bueno, son ideales. Y esta está hecha en Passepartout, calidad museo, que no es tan sencillo de trabajar y es más caro, pero tiene muy buenos resultados también. Así que, bueno, hasta aquí es lo que yo les quise contar y creo que son estrategias que se pueden llevar. Y, bueno, todas las otras dudas y cuestiones que surjan, lo vamos charlando. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Victoria, la verdad es que sí. Bueno, en la parte que nos corresponde a nosotros, como recién hablaban, hay que trabajar siempre con una planificación. Obvio que las planificaciones siempre se van a ir modificando sobre la marcha. En el caso de la muestra que se hizo en el centro, fue muy complicado el tema de la logística para nosotros, porque es un, no sé si todos lo conocen, es un edificio antiguo, como explicaba Germán. Y había que llevar todo el material desde la biblioteca, paneles, vitrinas, tenían que ir a trajar proveedores, la gente de preservación colaboró mucho en lo que son las cunas y demás. Entonces fue bastante complicado desde ese punto de vista, desde lo administrativo. Para que ustedes tomen en cuenta, siempre es todo muy burocrático en todas las entidades, normativas, seguros, traslado, mantenimiento, coordinar, todo lleva un trabajo. Hay una planificación que siempre se va a ir modificando. Lo que nosotros tratamos de hacer, también con el área de preservación, es cuando le mandamos el material, le mentimos un poco en las fechas. O sea, si lo necesitamos para un día 20, le decimos que lo necesitamos para un día 10. Pero no por un tema de desconfianza ni por el estilo, porque sé que tienen mucho trabajo. Además de restaurar el material de las exposiciones, tienen que restaurar el material de la biblioteca que se utiliza en consulta. Y lo que se está trabajando con Victoria, es el tema de que las exposiciones son la imagen de la biblioteca. Es cómo preserva el material de la biblioteca, y también para que se generen nuevas donaciones. Entonces, hay que demostrar que el material está bien cuidado, aunque no solo en exposiciones, el material está bien cuidado y conservado, y se trata de dar todas las pautas para que el material pueda ser consultado en buen estado y exhibirlo. Ahí en la imagen hay unas breves funciones que tiene el departamento, como todo lo que es logística, montaje, coordinar con todas las áreas de la biblioteca. Y también, en este caso particular no, pero en las otras exposiciones, desde el montaje es tratar de entender lo que el curador quiere mostrar. Que a veces es muy difícil, por el tema de que ellos conocen el material, y ya tienen algo como predispuesto de lo que quieren mostrar. Y nosotros les tenemos que hacer entender que el público, por lo menos que visita la biblioteca nacional, es muy heterogéneo. No se puede hacer ni una exposición muy básica, ni una exposición para intelectuales. Hay que buscar el término medio, y por lo menos esa es la lucha que tengo yo con la gran mayoría de los investigadores, barra curadores, es tratar de interpretar lo que ellos quieren mostrar para que se luzca y que la gente que venga a las exposiciones entienda lo que se quiere tratar, y además que se vaya con la duda de seguir investigando sobre el tema. En la biblioteca pasa mucha gente con actividades y demás, pero lo que estamos tratando es que además sea didáctico, que además de la lucha que tenemos nosotros con los textos, que muchas veces he luchado con Laura, con Germán no tanto, por el tema de quiero poner texto, quiero poner texto, y entonces es ponerlo también con las imágenes, las imágenes simplifican mucho lo que es el texto. Entonces si uno entra en una exposición, en mi caso particular, que hay mucho texto, yo no lo voy a leer, y mucha gente está de paso en la biblioteca, entonces tenés que captar y llamar la atención por ahí con el rol del diseñador, de poner colores, poner imágenes, y por ahí interpretan mucho más que las palabras. Igual, eso se lucha, se negocia con el curador y el investigador, y se trata de sacar lo mejor posible en la exposición. Bueno, es algo que en la Biblioteca Nacional de Maestros no sucede, porque los curadores hacen también la logística. Ah, en este caso. Entonces, esa negociación no existe, y no... Es un mono diario, claro. Y sí, obviamente que la cultura contemporánea, estos textos, cuando estamos tuiteando continuamente, es difícil, ¿no?, luchar contra esa cantidad. Entonces son gigantografías. Ahí pueden ver lo que son fotografías, que como no van para enmarcar ni el tamaño, se hacen gigantografías y se colocan en las paredes. En este caso es lo mismo, esto es para una muestra de cosas de los soviets, donde se hizo bastante reproducción facsimilar, porque el material por ahí no estaba mucho en buenas condiciones, y se trató de que ese material, como es importante, y no romper con el guión curatorial que se estableció, se utiliza o se sugiere que se haga en otro formato. Acá lo que se está mostrando son gigantografías, es una muestra que se realizó el año... Sí, el año pasado. Es el año mágico de García Márquez. Ahí, en ese caso, trajimos material de la Biblioteca de Colombia, que fue la máquina de escribir de García Márquez, la medalla del premio Nobel, el diploma, y unas primeras ediciones que tenía la biblioteca. Todo eso, recuerden, se hizo un seguro, se hizo un convenio entre las dos entidades, y la biblioteca corrió con todos los gastos necesarios para que ese material pueda estar acá. En este caso es el montaje de los libros, ahí es cuando Victoria hablaba sobre las vitrinas horizontales, con las cunas y demás. Ahí también se hace la selección del material, los juradores ponen en qué vitrina va el material, se arma un guión, y lo que se hace es un listado de prioridades de qué libro va a estar en cada vitrina, porque por ahí los investigadores ponen 10 libros y el material es de un metro por un metro, y no podrían estar en qué resaltar. Sí, los recortes que tenés que hacer cuando te encontrás con el espacio, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros perdimos es un orden de prioridades, y que los investigadores por ahí no pueden estar en el montaje, nosotros nos guiamos por la prioridad que pone el investigador. Acá también se está montando en la foto del medio, es el diploma del premio Nobel, y adelante está la medalla del premio Nobel de García Márquez. ¿Puedo contar algo, un segundo? La foto del medio, justamente, estamos diciendo de la planificación, los tiempos, y esto llegó a contrarreloj, y todo el equipo, digamos, del área de restauración, tuvimos que colaborar horas antes de la inauguración, y tuvimos que hacer el soporte ese mismo día. Yo sé que son realidades con las que nos enfrentamos todos, y bueno, uno también tiene que estar preparado, sabemos que existe la planificación, pero hay veces ahí, imponderables ya. Llegó el mismo día la medalla, para que tengan una idea. Bueno, Cristian, gracias por estos. Que de paso, después seguramente ustedes nos van a dejar los PowerPoint, y vamos a poder colgarlos en nuestra web, para que todas las comunidades puedan trabajar después sobre estos materiales. Bueno, siguiendo un poco con este orden que nos habíamos marcado, un poco y rápidamente, así ya pasa Graciela con el equipo de diseño, y a trabajar todo el diseño de la Biblioteca Nacional de Maestros, y de la Biblioteca Nacional, ver este tema también, la solicitud de presupuestos, los costos, los financiamientos, los costos generales para los insumos, tener diversas categorías, un plan A y un plan B, porque siempre, no siempre se dan los planes A, tenemos que pasar al plan B, por lo general en las instituciones, o C, en las instituciones se dan estas cosas, entonces tener siempre ese abanico de propuestas, para trabajar en el tema de los costos. La escritura de catálogos, los listados, el material de información, todo esto ver los diversos formatos en los que se pueden presentar. No voy a hablar un poco del tema de las divisiones, o los ejes de contenido que tuvo la exposición, porque si ustedes entran a la página web, hay en la página web de la biblioteca, un micrositio dedicado justamente a esos contenidos. Entonces, quien está en Jujuy tranquilamente, puede navegar por ese espacio, y es como que estuvo ahí. Salvo que no vivenciara esos, ese olfato, esa visualización, como decíamos al principio, los sentidos estarán tomados desde otra forma, o mediados por la pantalla digital. Los listados también, de los libros que nosotros exponemos, qué listados tenemos ahí, para después marcar en la base, y saber que el usuario que venga, no tiene ese libro, ¿por qué es? Porque está en tal exposición. Son todos circuitos que tenemos que empezar a armar, y en el caso de la Biblioteca Nacional de Maestros, es un grupo muy pequeño, el que genera todas estas actividades. El montaje, el montaje sería el siguiente paso, y un poco, Cristian ya estuvo hablando del montaje, este es un poco el caso del montaje nuestro, las diferentes vitrinas que teníamos, eran vitrinas que ya teníamos construidas, que reciclamos, pienso en las escuelas, que también puede pasar lo mismo, ver diferentes mobiliarios que están arrumbados, y que quizás una escuela industrial nos puede ayudar para ponerlo en valor, y ponerlo para la exposición. El desarmado de la exposición, la nada, volvemos al punto cero, y por último, el control del material y la guarda en estantería, porque toda esta exposición, todo es muy lindo, pero nuevamente tenemos que volver a colocar en los estantes, y para que el ciudadano pueda seguir conociendo y ahondando esta exposición en los análogos de las bibliotecas. Gracias.